Ahora estamos con Buceador Voltio. Esto de versionar, de desarmar, de transformar, me imagino que la posibilidad de tener una formación diferente a la de una banda de rock te hace no investigar los sonidos de otra forma, tratar de reproducirlos de otra forma. Bueno, las canciones las elegimos porque son las que más nos gusta tocar y las que más se encierran. Digo las que más porque hay más música nuestra y hay algunas otras versiones. Digo versiones porque no es cover. Siempre tratamos de jugar con la sensación de qué pasa si estamos abajo del agua. Toquemos esta melodía pero pensamos que flota abajo del agua. Entonces tenés que estar ahí. Entonces el tiempo no está dentro de un metrónomo sino que puede moverse. Y ese es el experimento en el que nos conozco para, antes de cada tema, pensar una imagen y meternos en esa. Escuchar eso que tenemos una forma de laburo que es muy musical pero para la presentación nos jugamos un poco y eso lo comentamos antes de hacer algo más con la puesta, con las luces, con el ambiente. Algo que pasa siempre que en nuestros conciertos cuando después comentás con la gente todos te dicen, es algo muy común, qué viaje, qué flash, medio de película, me imaginaba escenas. Es como que la cuestión en común es el viaje, la trama. Un amigo nuestro dijo que es una trama con capítulos, cosas. Así que vamos por ahí y esta vez, por la música es un poco así, vamos a jugar con las luces desde el escenario, con un iluminador, con sol que nos ayuda con la puesta y demás. Proyección. Proyecciones, hay de todo así que la presentación se viene fuerte desde ahí, con todo este laburo musical que hicimos que son los temas que ya grabamos pero con el plus de la escena y las luces y el ambiente llevado a lo máximo que podemos dar en este tiempo. Proyecciones, hay de todo así que la presentación se viene fuerte desde ahí. Proyecciones, hay de todo así que la presentación se viene fuerte desde ahí. Proyecciones, hay de todo así que la presentación se viene fuerte desde ahí. Proyecciones, hay de todo así que la presentación se viene fuerte desde ahí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.